De mis secretos deseo, de mi manera de ser, de mis ansias y mi sueño, que sabe nadie, que sabe nadie. De mi verdad de la vida, de mi forma de pensar, de mis llantos y mi risa, que sabe nadie, que sabe nadie, que sabe nadie. Lo que me gusta o no me gusta de este mundo, que sabe nadie lo que prefiero o no prefiero en el amor. A veces oigo sin querer algún murmullo y no hago caso y yo me río y me pregunto. Que sabe nadie, si ni yo mismo muchas veces sé que quiero. Que sabe nadie, por lo que vibra de vacío mi corazón, de mis placeres y mis íntimos deseos, que sabe nadie, que sabe nadie. Adiós. De aquello que me preocupa Y no me deja dormir De lo que mi vida busca Que sabe nadie Que sabe nadie De por qué doy siempre el alma Cuando me pongo a cantar De por qué mis carcajadas Que sabe nadie Que sabe nadie Que sabe nadie Lo que me gusta o no me gusta De este mundo Que sabe nadie Lo que prefiero o no prefiero Y en el amor A veces oigo A veces oigo Sin querer algún murmullo Y no hago caso Yo me río Y me pregunto Que sabe nadie Sin mí yo mismo Muchas veces Sé que mi vida Que sabe nadie Por lo que libre De devoción Mi corazón De mis placeres Y mis íntimos deseos Que sabe nadie Que sabe nadie Denn Yeah 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 Yeah